En Valledupar fue sepultado el cuerpo de Laureán Rivero, geólogo quien perdió la vida a causa de un alud de tierra, mientras laboraba en la mina a la escondida del municipio de Puerto Libertador del departamento de Córdoba. Tenía poco tiempo de estar trabajando en esa mina y estuvo vinculado a Prodeco años atrás, contó una fuente a CNC Noticias. Según señalaron los testigos de los hechos, el oriundo de Valledupar se encontraba recolectando muestras de esta roca sedimentaria al lado de un talud en la mina. Cuando de manera inesperada en el terreno se desplomó sobre el geólogo, que perdió su vida de manera inmediata pese a que los trabajadores que se encontraban en el sitio trataron de auxiliar a la víctima realizando trabajos de remoción, momento en el que se produjo un nuevo desprendimiento de la tierra en el cual resultaron tres trabajadores heridos. El geólogo Rivero Cadavid se encontraba junto con otros trabajadores realizando exploraciones a orillas de un barranco para obtener muestras de la mina carbonífera, cuando aparentemente el terreno presentó inestabilidad y produjo el incidente. Los familiares de Laureán Alfonso Rivero residen en la organización Clubhouse de la ciudad de Valledupar, pero él nació y se crió en el barrio Garupal, donde lo recuerdan como un buen hombre. Aníbal Luque para el Consejo. Ellos ya lo decidieron. Únete a la campaña Aníbal Luque Jiménez al Consejo Partido Verde número 15. Acompaño al candidato porque es una persona nueva, es una persona que está gestionando cosas mejores para mejorar nuestra ciudad. Le doy las gracias a todas aquellas personas que me acompañaron y a las que no han llegado, que se unan a la campaña y a los que están escuchándome que todavía no he llegado a sus casas. Allá estaré visitándole, pidiéndole su voto de opinión, su voto de confianza. Y le aseguro que seré su gestor comunitario, marcando Partido Verde número 15. Una luz de esperanza, nuevamente el sol nos brilla. Es Guilleluque para el Consejo, el candidato del pueblo. Barca el 15, Partido Verde, así va a llegar.